En horas de la tarde de este viernes se ha registrado una conflagración en la empresa Multinza ubicada en el barrio La Libertad, Comuna 3 de esta ciudad, cuando se produjo la explosión en uno de los tanques de almacenamiento de este sitio. El comandante encargado de bomberos voluntarios narró así lo sucedido. Bueno, recibimos llamadas de la comunidad y de la misma empresa Multinza donde nos informan de un incendio en un tanque que almacenan ellos 12.000 galones de asfalto modificado. Quizás se les subió la temperatura, ellos trabajan a 180 grados y hubo un fogonazo el cual generó pánico. Con la brigada de ellos controlaron una parte y nosotros llegamos a hacer una sesión de enfriamiento. El oficial del organismo de socorro dijo que en la emergencia hubo en principio la atención del cuerpo de brigadistas de esta empresa mientras sus miembros llegaban al lugar de los hechos. Eso fue a las 2 y 23 minutos, recibimos llamadas. Heridos, afortunadamente no hubieron heridos. Daños materiales tampoco, únicamente la quema del material. Sí, pusimos de 15, 16 bomberos, una máquina extintora y suficiente personal, recursos humanos. ¿La situación está ahora cuál es? Situación controlada totalmente, hicimos un enfriamiento por espacio de unos 15 minutos, utilizamos unos 1.200 galones de agua, se sacó adelante del proceso, muy bien. También el oficial de bomberos habló sobre lo dispuesto por la entidad para la atención a esta emergencia y de las recomendaciones ante hechos como el sucedido en Multinza. Bueno, la brigada debe estar preparada. Ellos deben tener una brigada como tal, deben tener sus equipos de seguridad, como es equipos contra incendios, cuando hablamos de bombas certificadas y material adecuado para ese combate de incendios. Inicialmente deben de hacer ellos como brigadistas que tienen allá y nuevamente llegamos nosotros a hacer el refuerzo, pero un poco deficiente en ese sentido y vamos a mirar que podemos proceder con ellos. A esta hora la situación, según un reporte oficial, es de total control de la emergencia ocasionada por la explosión que alarmó a la ciudadanía del norte de Barranca Bermeja.